Solo sigo bailando con mi destino Triste voy por las calles de la ciudad ¿Cómo poder vivir ya sin tu cariño? Si solo sueño con vez de ti no más Solo sigo bailando con mi destino Voy buscando refugio en un gran amor Quiero saber si un día llegue contigo ¿Cómo moriría dentro de tu amor? Solo, solo He quedado sin tu cariño Me siento solo Solo, solo He quedado sin tu cariño Yo no sigo bailando con mi destino Voy buscando refugio en un gran amor Quiero saber si un día llegue contigo O moriría dentro de tu amor Solo, solo He quedado sin tu cariño Me siento solo Solo, solo He quedado sin tu cariño Y sin tu amor Voy a ser, voy a ser O saludo Nego saludo ¡Hey! Solo, solo Me he quedado sin tu cariño Me siento solo Solo, solo Me he quedado sin tu cariño Y sin tu amor